Durante la más reciente gala de la Casa de los Famosos Colombia, la atención fue la protagonista, pues una cosa se vive dentro de la casa y otra muy distinta, dentro del exilio, en el que las discusiones, amenazas e insultos como los de Alfredo hacia Julián se hicieron presente hasta ser solventados. Pero con ello llegaron también situaciones como la que protagonizaron las creadoras de contenido Karen Sevillano y Natalia Segura Mena, más conocida como La Segura, quienes le criticaron a Arnela su falta de empatía. Karen le indicó que han construido una amistad independientemente del juego y que siente que todos tienen cariño y que esto va creciendo. Luego La Segura intervino para decirle que si le están mencionando el tema es porque ya ha pasado varias veces. Pantera hoy de cierta forma se sintió aliviado de que yo no lo nominé a él porque el domingo estuvo allá y nosotras pudimos ver cómo estaba Pantera. No estaba para nada bien, aunque él no se ponga a llorar, no se tire al piso, no se rasgue las vestiduras y no grite. Uno cuando está pendiente del sentimiento de otro puede verlo. Eso es tener un poco de empatía con los demás en los momentos en los que los demás se sienten mal, buscar el momento adecuado para celebrar. Yo sé que vos le agradeces a sus seguidores, dijo Karen. Por su parte Ornela aseguró que ella siempre se les acerca a las personas de manera individual cuando se sienten mal, pero terminó inundada de lágrimas. A la Segura también le tocó ir al exilio y en el baño habló con Alfredo y Pantera sobre su posición al respecto al actuar de Ornela y revelaron la manera en la que entró a celebrar su regreso a la casa de los famosos. Sin embargo, tiempo más tarde Ornela tuvo que ingresar al cuarto del exilio y la manera en la que llegó a saludar fue tema de conversación entre la Segura y Karen Pantera y porque la tildaron de hipócrita. Obviamente las reacciones en redes sociales nos hicieron esperar, déjenmelo saber en los comentarios qué opinan.